Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Madeleine Leandri, les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Y vamos a empezar entonces con los horóscopos. Aries, deberás dedicarte durante un tiempo a realizar todo lo que has organizado y evitar prometer cosas que no vas a cumplir o que no puedes abarcar. Es importante que lo tomes en cuenta para evitar tener problemas. Tauro, vas a tener ahora sí que ganancias profesionales y es importante que veas si puedes o tienes para poder invertir, para poder generar un poquito más de dinero y de abundancia. Géminis, tenemos el sol, la alegría y la creatividad serán importantes en esta época y te van a dar una dicha y una emoción para afrontar el resto del año de la mejor forma posible. Cáncer, es un momento especial para dedicar tiempo a la familia y a los seres queridos. Leo, es tiempo de hablar con calma y también dedicar y mantener el corazón abierto a la bondad de la vida y a las cosas buenas y maravillosas que siempre te están llegando y que tú tienes ahí para compartir. Virgo, vas a tener ciertas reuniones o consensos familiares para poder disfrutar estos encuentros. Tienes que ponerte de mood, tranquilo, en armonía y en equilibrio para que todo salga de la mejor forma posible. Libra, este es tu mes, es el tiempo de disfrutar los momentos de diversión, organizar viajes, encuentros divertidos e idílicos. Para ti, este mes va a ser muy importante porque tienes a Venus contigo y lo tienes cerca del sol, lo que te da mucho carisma y mucho poder. Tenemos escorpión, escorpión, es un mes especial para solucionar problemas que tienes por ahí, ocultos que no has querido darles la cara, que crees que poniéndoles tierra se van a resolver solos. Entonces, no, no se van a resolver solos, tú tienes que prestar mucha atención y hacer que se muevan las cosas de la mejor forma posible para tu beneficio. Sagitario, es momento de mantener tus propuestas, tus proyectos y todo lo que tengas a tu alrededor en orden y organizado, porque esto te va a dar un éxito en esta temporada donde te vas a distraer mucho por andar en la fiesta. Capri, Capri, Capri. Este es un momento entusiasta, es un momento de analizar, de animarte, de organizar tus metas y lo más importante, no solamente las metas sociales y profesionales, lo que vas a organizar para el año que entra 2023. También ya pronto van a venir muchos cambios para ti y estás en tus 52 días antes de tu cumpleaños. Acuario, momento de preparar con detenimiento y mucha, mucha plenitud los nuevos planes financieros, para ti, para tu familia y retomar la alegría que habías perdido en un momento dado. Y por último tenemos a Pisces, que es el momento adecuado para mantener el ritmo de cautela, de trabajo y que todo salga lo mejor posible. Entonces, sigue tu intuición. Tu intuición es la que te va a marcar las pautas adecuadas para que tú puedas lograr lo mejor posible. Soy Madeleine Leandri. Gracias por acompañarme. Los espero. Mándenme un mensajito aquí a Messenger. Los espero. Hasta la próxima. A Sasha Anamkara.